Música ¡Gordo! ¡Ay, pinche gordo! ¡Ibas y entra! ¡La tonja, güey! ¡Vente, vamos a estar gordo! ¡Vente, papá! ¡Vente, papá! ¡Blanca! ¡Vámonos, blanca! ¡Vámonos, blanca! ¡Premio de consolas! ¡Pagajero, güey! ¡Le voy a acordar a la de tres! ¡Usted sabe! ¿Qué va a elegir usted? ¿Cuánto chino? ¡Le cuenta a la de tres! ¡Tiene derecho a pegarte cachetada! ¡Si no te pegas! ¡Ese es el tezo, carna! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, puta madre! ¡Vámonos, blanca! ¡Gracias por participar! ¡Gordo! 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 ¡Anda, ¿tú eres bien? ¡Estás bien, estás bien WENDO! ¡DESChí, ching! ¡Órale! ¡Jostorondra! ¡Gordo, nos comenta que ya enviaron los SIX! ¡Tonto a los amigos de la barra, allá los tienen! ¡Alla los tienen! ¡Mambrero! ¡Mambrero! ¡Se va a poner entre todos! ¡Lato de familia y Juan ahí tienen el otro SIX! ¡Ahí están, vengan! ¡La Gondina de López y López! ¡Órale, venganse para acá, poemos! ¡Esto viene siendo lo que es la final! los novios a bailar hasta que yo diga alto a la música la música se para salen corriendo mira en la guerra y en el amor todo se va a deprimir si tú ves que él se te adelanta un mandazo y lo mandas hasta allá mija, si tú ves que la abuela va adelante le jalan los pelos y te la chicas sale, échale muchas ganas le echan hartas ganas se pone la banana pero tu te adelanta se me ha vuelto no me he leído si tú ves que ella nos pasara mi te adelanta entreteca la cancha tu te adelanta era un poteca la no pide con una часть, no pide con una ciencia con un problema pide que yo le hice en una tienda pide con una caja y se me toca tu te搖� tu te adelanta tu te adelanta tu te adelanta tu te adelanta cuando te adelanta tu te adelanta El que se siente 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 Con todo Duro, duro Ayúdale chaparra chico Mira Pinche buena atascada Mira Arriba los novios Vienes para acá Vienes para acá Sale Sale Nos vamos Pareja ganadora Le damos sus sims A la siguiente pareja Gracias por participar Sale mija Dos sims Tres sims Sale Cuenta el aplauso para la pareja ganadora Aguanta carnal Aguanta carnal Vamos a hablar con broche de oro Sale chaparra Le cuento tres Usted sabe Eso Una Dos Tres Sale carnal Pégale un beso donde tú quieras Ay Dios Siguiente ejemplar mi gente bonita A ver a ver a ver Tres